En plenas fiestas patrias en México, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio esperanzas a los inmigrantes que viven en ese país trabajando en algún oficio, pues pidió a la oposición que es hora de sentarse en la mesa para facilitar el camino a la ciudadanía y a los soñadores, de acuerdo a información publicada por la agencia de noticias EFE y el portal La República. El mismo día en que los republicanos recrudecieron su ofensiva migratoria con el envío de inmigrantes indocumentados a territorio demócrata. El presidente estadounidense Joe Biden contraatacó subrayando ante una audiencia eminentemente latina de esa estrategia temeraria que los usa como accesorios. Están jugando la política con seres humanos, utilizándolos como accesorios. Los que están haciendo simplemente está mal. No es estadounidense, es temerario. Tenemos un proceso en marcha para gestionar a los migrantes de la frontera, declaró el mandatario de los Estados Unidos en su discurso. Biden se produjo en la gala anual del Instituto de Caucus Hispano en el Congreso con una audiencia integrada por legisladores demócratas de origen latino y miembros destacados de esa comunidad en el país. La oposición recalcó que no debería intervenir en materia migratoria organizando esas maniobras políticas.